La gata para levantar el centro, se defiende en esta vez, se va al centro, cabezazo, gol, gol, Albertengo, gol, de Estudiantes de la Plata, Lucas, Lucas, Albertengo, apareció para cabecear dentro del área, para abrir la cuenta, abre la cuenta y gana el pincha, Estudiantes 1, él es 0. Y lo que es un defecto de Vélez, Estudiantes lo transforma en una virtud, le dio Vélez, le concedió a Estudiantes muchas pelotas detenidas en tan poco tiempo de partido, y en una de ellas, al filo del fuera de juego, Albertengo la capitaliza después de la impecable pegada de la gata Fernández. Está ganando Estudiantes, quizás era un poquito más que Vélez en un partido sin ocasiones, pero lo aprovecha al máximo por, justamente, el pie educado de Fernández y la aparición de Albertengo.